El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CISPAL les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Corpósfera Antroposemiótica de las Cartografías del Cuerpo bajo la denominación de corpósfera entendida como una parte de la semiósfera propuesta por Lothman, este libro busca un acercamiento sistemático a las significaciones fundamentales del cuerpo y a los procesos de comunicación que desde allí, sin cesar, se generan, se producen y reproducen Se trata de una cartografía que parte del cuerpo mismo, de su morfología y de sus propias articulaciones para luego avanzar hacia el trazado de sus límites y fronteras En esa indagación cartográfica, se adopta una propuesta que articula una visión antropológica y semiótica en la búsqueda por avanzar por sobre las limitaciones de las visiones unidisciplinares Amigos, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Ahora, ya empezando esta presentación del libro, voy a dar paso a Claudio Maldonado Él es doctor en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, España Magíster en Ciencias de la Comunicación Licenciado en Educación y Profesor de Estado en Castellano y Comunicación e Investigación Responsable del Proyecto Fondesif Titulado, Apropiación Tecnológica, Discurso y De Colonialidad La Producción Informativa Digital Mapuche en el Marco del Conflicto Estado-Nación y Pueblo Mapuche en la Región de la Araucanía Por la Universidad de Frontera Temuco, Chile Premiado por la FELAC recientemente por la mejor tesis doctoral en temas de comunicación para América Latina 2015 Actualmente se desempeña como director de investigación de CIESPAL Con ustedes el doctor Claudio Maldonado, bienvenido Bueno, saludar a todos los asistentes Saludar y felicitar y agradecer por haber presentado este trabajo a CIESPAL, a José, a Hernán quien nos va a compartir también en esta presentación del libro Y aprovechando que es un espacio donde vamos a abordar algunos temas de cienmiótica Yo quisiera hacer público a mis felicitaciones en reconocer la creación que es producto de la actividad de José, ¿cierto? A propósito que está Nelson ahí atrás también y de Hernán Reyes de la reciente creación de la Asociación Ecuatoriana de Semiótica que creo genera un hito central en lo que es la integración del pensamiento semiótico en la región latinoamericana y que justamente Ecuador faltaba conformar este colectivo para poder hacer un aporte de los estudios que desde esta localidad se están generando en el pensamiento y el campo semiótico y comunicacional Así que yo empezaría, ya que hay tres actores de esta asociación con un aplauso para ellos, creo que es un hito bastante importante que hay que considerar Bien, y respecto al libro, un libro que, como voy a decir, fue un libro que lo devoré bastante Un libro muy interesante Yo solamente quisiera tomarme unos diez minutos y señalar cinco dimensiones que considero que son bastante interesantes de relevar en esta presentación Y voy a leer, justamente para no salirme de la cartografía que José ha ido diseñando en el continuum de este texto El primer aspecto que yo quisiera resaltar es el carácter interdisciplinario que presenta el artículo Perdón, el libro En el recorrido cartográfico que José nos ofrece en torno al cuerpo a partir del estudio de los mecanismos que lo organizan como un sistema de significación Esto es, el estudio de la corporeidad La semiótica opera como una disciplina que va generando intersecciones con la filosofía la sociología, la antropología y una serie de referencias adicionales como el situacionismo de Guy Debord, alusiones muy acertadas al psicoanálisis la cibercultura, entre tantos otros Otorgando un nutrido escenario conceptual y argumentativo que beneficie el análisis de los aspectos que operan en la producción de sentidos desplegados desde el cuerpo En tal sentido, el libro de José es un palimpsesto en el cual dialogan múltiples voces El libro de José es un libro donde habitan justamente muchos libros Conceptos como la intertualidad de Cristeva y el pluridealogismo de Bactín se materializan en esta obra Incluso, aunque José creo no se lo imagina hace ilusión a un pequeño texto que el año 2010 se publicó en el sur de Chile como resultado de un curso de verano que abordaba el cruce entre geografía, territorio y subjetividad Cuando en el libro José aborda la problemática del cuerpo y los tatuajes cita un joven autor que no encontró mejor objeto de estudio que justamente el cuerpo, entendido como territorio y puesto en relación con estos sistemas simbólicos que se materializan en la piel y que otorgan una narrativa que resemiotiza el territorio corporal Justamente ese artículo fue el que me inició en los procesos de construcción y difusión de conocimiento de modo más sistemático y hoy demuestra que la revisión exhaustiva es generadora de puente entre sujetos que sin saberlo hoy emplazan sus corporalidades dentro de un mismo espacio ritual justamente para reivindicar el pensamiento semiótico y el estudio de los sistemas sígnicos que nos constituyen sujetos semióticos El segundo punto es la solidez de la propuesta semiótica La semiótica como disciplina ha sido alabada por muchos pero también fuertemente criticada por otros considerada incluso como un imperialismo disciplinario Esto porque estos autores se interrogan cuál es el objeto de estudio de la semiótica si su interés es analizar los procesos de significación y si todo proceso de comunicación está anclado a procesos de significación parafraseando Humberto Eco y si recordamos además el axioma de la escuela de Palo Alto todo comunica, por ende todo significa podemos asumir que la semiótica tiene como objeto de estudio la totalidad significante Pero, y muy personalmente esa es justamente la riqueza de la semiótica abarcar la totalidad por medio de un metalenguaje y ofrecer diversas metodologías para aproximarse a la comprensión de los heterogéneos sistemas de significación que están articulándose dentro de un espacio mayor la semiósfera concepto propuesto por Yuri Lodman y quien lo entiende como el espacio fuera del cual es imposible pensar los procesos de semiosis o sea, que algo funcione como signo como una unidad de sentido en tales términos la propuesta es o sea, abordar por medio de la utilización de esta caja de herramientas del pensamiento semiótico la semiosis que el cuerpo genera en el marco de contextos histórico-culturales específicos otorgando rigurosidad conceptual modelos analíticos y procesos de interpretación que gracias a esta disciplina indisciplinada hoy pueden ser diseñados el libro presenta al cuerpo como un espacio en el cual se organizan significados en función de la semiosfera en la cual se constituye y por tanto, piensa el cuerpo como una materialidad significante posicionada en el marco de un espacio-tiempo particular en dichos términos el cuerpo es estudiado como ser estando emplazado en coordenadas socioculturales que promueven tramas de sentido particulares el design de Heidegger ese ser en el mundo, en efecto está siendo apelado a comprenderse también a modo complementario desde una lectura semiótica respecto a las coordenadas que abarca el libro José es claro en señalar que el cuerpo está siendo problematizado dentro de los límites de Occidente y ello, al momento de abordar el cuerpo en el marco de otros modelos civilizatorios conlleva una revisión de los propios fundamentos de la semiótica los umbrales definidos por Humberto Eco en su tratado de semiótica general pueden entrar en crisis por ejemplo, una semiótica en el marco del buen vivir exige superar la dualidad de los umbrales cultura-naturaleza porque hay cuerpos territorializados en otros regímenes de significación que no funcionan bajo la lógica maquinia de Occidente el tercer punto el cuerpo como frontera uno de los aspectos conceptuales que permiten comprender la complejidad del cuerpo en tanto sistema abierto a una semiotización permanente es el concepto de frontera contrapuesto al concepto de límite José, retomando definiciones de Lottmann nos ofrece un panorama que da cuenta de por qué el cuerpo no puede cerrarse una clausura semiótica el cuerpo como materialidad significante transita por diversos campos de significación y justamente dialoga y se contamina permanentemente el desarrollo, por tanto, de las mutaciones que experimenta el cuerpo debe ser asumida en perspectiva diacrónica y sincrónica diacrónica en el sentido de las rupturas que el continuum semiótico experimenta en el devenir histórico sincrónica atendiendo los diversos espacios semióticos en los cuales nos emplazamos y con los cuales interactuamos cotidianamente el cuerpo es un complejo sistema semiótico de producción y traducción de códigos culturales cuarto, el régimen escópico la sociedad del espectáculo que define Witteborg y aludida permanentemente por José en su libro ha implementado un régimen de significación basado en la mediatización de las imágenes en la actualidad habitamos una hiperindustrialización de los imaginarios que posiciona la imagen como fetiche de mercado no observamos imágenes sino que las consumimos y el cuerpo se transmuta en función de estas imágenes siendo justamente los medios de producción simbólica actores protagónicos de esa mudanza en los sistemas de relación pragmática entre signos hoy reificados y sus usuarios por tanto, la corposfera no puede ser pensada en la actualidad sino es a partir de su intersección con la iconosfera y es en el marco de la iconosfera que los cuerpos adquieren el estatuto de devoradores de imágenes a ello, Baitelio Jr. lo denomina como antropofagia pura la cual, dado las dinámicas de hiperconsumo formando ícono adictos puede generar una antropofagia impura esto es, que las imágenes se conviertan en devoradores de cuerpos quinto y último punto cuerpos en el contexto postindustrial el último punto que quisiera destacar es el abordaje que José realiza a las actuales condiciones de producción de sentido que el contexto tecnológico y o postindustrial está generando en nuestros cuerpos cuerpos hibridizados en tanto Frankenstein de la sociedad postindustrial avatares de nuestro propio cuerpo intervenciones digitales que mejoran nuestra visualidad tecnologías que apuestan al cultivo de nuestras fisonomías en términos de belleza, longevidad y sanidad nos presentan un panorama que hace poco podría haberse pensado como parte de una narrativa futurista pero que en realidad son parte integrada de las nuevas formas de corporeidad que se experimentan en nuestro presente inmediato Paula Sibila en un texto que dialoga fuertemente con los planteamientos que José desarrolla en este libro nos habla de la conformación de un hombre posorgánico como resultado de las innovadoras dinámicas de control desarrolladas por el biopoder el cuerpo ha sido siempre atravesado por múltiples dispositivos de poder y en la actualidad esos dispositivos hacen alusión a los sistemas de control y producción de cuerpos y subjetividades que desarrolla la teleinformática y la biotecnología como parte de un nuevo modelo biopolítico al sistema postindustrial le interesa la producción de cuerpos susceptibles de ser perfeccionados, corregidos porque cualquier falla dentro del sistema individual o colectiva repercute en el orden de legitimidad que se nos ha impuesto por tanto, reconocer nuestros cuerpos comprender las gramáticas de producción que lo modelan identificar sus operaciones semióticas en espacios sociales y culturales específicos entre tantos otros factores que aborda el libro de José son aspectos que este libro invita a problematizar y asumir no tan solo como ejercicio académico e intelectual sino también como alicientes para el diseño de una corpopolítica esto es, empoderarnos de nuestros cuerpos de nuestro estar en el mundo para semiotizarlo y resignificarlo transformarlo permanentemente muchas gracias bien, a continuación nos acompaña Hernán Reyes él es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas con un posgrado en Género y Desarrollo y Estudios Doctorales en Cultura Latinoamericana docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y de pregrado en Comunicación Social en la Universidad Central ha publicado artículos sobre comunicación y política incluido uno el año anterior en la revista Nueva Sociedad bienvenido Hernán buenas noches gracias buenas noches a todos y a todas primero que todo quiero expresar mi reconocimiento mi alegría y reconocer la deferencia de la que he sido objeto para al haberseme invitado a hacer una breve presentación de esta obra del doctor José Enrique Finol y digo alegría porque no es sino creo yo un pequeño paso más en esta reciente pero para mí muy gratificante amistad que me aprecio tener con José Enrique en cuanto a ser el presentador del libro esto me produjo dos sensaciones una de temor y una de halago al mismo tiempo temor porque para hacer la presentación de un libro como el que ya escuchamos la reseña que hizo Claudio tiene tal nivel de espesor se escogió alguien que en mi caso no es un semiólogo y quien ni siquiera ha tenido la oportunidad de una formación profesional en ese campo yo provengo del campo de la sociología y de las ciencias políticas y quizá hasta podría decir que luego incursioné en otros campos de estudios de género y estudios de la cultura pero semiólogo en definitiva no soy halago porque a pesar de saber esto se me permite hacer una aproximación que desde luego será realizada a mi manera y ni más ni menos que con instrumentos conceptuales y con el bagaje experiencial del que dispongo pero tengo algo a mi favor y se trata del objeto sobre el que versa el libro el cuerpo como objeto de indagación da si se me permite decirlo así mucha cuerda para referirse a él el cuerpo es lo primero de lo que se tiene conciencia si se puede llamar de esa forma y es el que nos acompañará hasta nuestro último minuto como seres vivos el cuerpo marca y registra casi la totalidad de nuestras primeras impresiones del mundo en que existimos e interactuamos así como nos proporciona algunas de las certezas y algunas de las vacilaciones que serán indelebles en nuestra memoria individual y colectiva hasta casi se podría decir que si hay algo alguna cosa sobre lo cual todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes podríamos hablar sin ningún tipo de restricción y hacer una larga y diversa serie de narrativas es precisamente sobre el objeto del que trata este libro y lo que nuestro cuerpo ha representado en nuestras vidas sin embargo este tema tan común a todos y a la vez tan imprescindible en nuestros saberes creeres y sentires que nos habilita para existir y para actuar para amar y para sufrir como actos existenciales básicos este objeto tan presente en la vida cotidiana y tan visibilizado o hipervisibilizado por los medios y las industrias culturales que ha sido asaltado hasta el cansancio por las técnicas de la imagen y por las tecnologías del yo es en muchos sentidos un objeto borroso precisamente por su perennidad como condición vital del ser humano y por su proximidad con toda clase de procesos y situaciones desde las más elementales para la sobrevivencia hasta las más complejas e intrincadas relacionadas con las percepciones las sensaciones las sensibilidades las cogniciones las emociones y por supuesto las racionalidades de sus lados oscuros relativos a los juegos del inconsciente y las pasiones decir cuerpo es entonces decir corazón y decir cerebro es decir respiración y decir movimiento es decir vida y decir muerte pero aquí viene la paradoja mayor ¿por qué si el objeto cuerpo es tan imprescindible en nuestras vidas se lo ha explorado tan poco en términos de una reflexión crítica y científica en cuanto a su dimensión sociocultural? cierto que desde la antigua filosofía o más recientemente desde la medicina o como se dice ahora las ciencias de la salud se ha venido hablando por siglos del cuerpo pero insisto ¿por qué su invisibilidad en el campo de la ciencia? sobre todo de las ciencias sociales siento que ha perdurado un estruendoso silencio sobre el cuerpo desde ciertas dimensiones que éste contiene y posibilita entre ellas la referida a la comprensión entendimiento de su dimensión sígnica y significativa por no decir ontológica y como constructor de sentidos humanos profundos en un plano más específico no hago sino enfatizar lo que ya se dice en la introducción del texto que ha sido un objeto de reflexión olvidado durante muchos años por disciplinas tan abarcativas como la antropología y la semiótica cuando hace ya al menos dos décadas en el caso de mi experiencia personal me pidieron que preparara una asignatura para un programa del área de salud de la universidad donde laboro asignatura que debía proponer una aproximación sociocultural al género y a la sexualidad desde el topos del cuerpo comencé a buscar bibliografía al respecto para preparar la materia y me di cuenta de mi casi completa ignorancia sobre este tema y el primer texto que encontré y sobre el que me apoyé para introducirme al tema todavía lo recuerdo fue uno cuya autoría pertenecía a un filósofo francés Michel Bernard cuyo título simplemente era El cuerpo lo más curioso es que este libro lo encontré refundido entre libros de terapia o como ahora se conoce de autoayuda estaba en una colección de Paidós de terapias al revisarlo noté dos cosas en primer lugar el énfasis del autor en la vinculación del cuerpo y la cultura contemporánea al extremo de recordar que para algunos vivimos la civilización del cuerpo o el humanismo del cuerpo y que esto implicaba reconocer sus ambivalencias y paradojas sus apologías y los mitos cernidos sobre él y desde él construidos en segundo lugar capítulos sucesivos dedicados a los esquemas las esquemas corporales las relacionalidades y los fantasmas del cuerpo me bastó con ello para no dejar ya nunca más de interesarme por esta problemática para no derrochar más tiempo del que dispongo en honor a la obra y al autor que nos han convocado aquí ahora me van a permitir vos quejar algunas ideas generales y unos breves comentarios sobre la corposfera esta valiosa aproximación antroposemiótica al cuerpo trabajo reflexivo investigativo pacientemente elaborado por José Enrique en primer lugar un libro se deja conocer a simple vista diría yo por el territorio que marcan sus capítulos y subcapítulos en este caso el campo analizado si bien parte de un acercamiento bidisciplinar específico es como lo dijo Claudio enormemente abarcativo en la práctica es interdisciplinar en la práctica aborda cuestiones epistemológicas y filosóficas si se considera las preguntas que se ha tomado como pretexto para la búsqueda intelectual saberes del cuerpo semióticas del cuerpo imaginario sobre esas semióticas cuerpo movimiento ritualidades y erotismo estéticas hedonismo y bellezas corporales enfermedad y muerte es como si se hubiera intentado no dejar un solo tema fundamental relativo al cuerpo fuera de la reflexión y aquí una primera característica de la obra que es imposible dejar de relevar en segundo término me llamó profundamente la atención el epígrafe iniciano con el que marca su condición reflexiva y que alude a la necesidad de no separar el alma del cuerpo es decir la objetualidad de la significación del cuerpo y así me dije esta aproximación no cae en el atajo de decir que el cuerpo es un ensamble de puras significaciones trata de los signos y la comunicación cierto pero no desde la idea del cuerpo como un texto en sí mismo sino profusa y profundamente enmarcado en el campo social y cultural el cuerpo como constructor del mundo y como producto en construcción desde las pautas de ese mundo que lo acoge o lo rechaza tercera impresión el alto nivel teórico del libro no impide que el lector pueda seguir el hilo reflexivo gracias a lo pedagógico de la exposición elegida por ejemplo uno de los conceptos centrales el de corporeidad aparece clarificado desde un inicio y ayuda a situar la comprensibilidad del lector hacia el resto de los temas tratados más adelante textualmente se dice la corporeidad no es cuerpo visible sino el sistema organizador de lo visible hablable o pensable y como tal puede verse su gramática inconsciente con que fue construido una cita de Foy Mayor 2005 me recuerda mucho mis primeras reflexiones cuando ya pude vincular y entrecruzar la teoría de género por ejemplo las teorías sobre la sexualidad o las sexualidades con este topos de cuerpo cuando recuerdo el concepto de que es el género sino sexo social y culturalmente construido me parece que solamente cuando pude entrecruzar estas áreas de conocimiento y pude posar digamos pude posarla sobre un objeto llamado cuerpo pude entender precisamente la significación última de aquello que es social y culturalmente construido a través de las significaciones y las interpretaciones y se plantea que son tres procesos semióticos los que originarían la corporeidad los cuales denomina sensorialidad senestésica corporeidad quinésica y corporeidad del pensamiento tal corporeidad sería una condición semiótica inmanente del ser humano y la que a través de la experiencia este tema tan profusamente trabajado por la filosofía y que nos ha arrojado hasta la fecha tan poca claridad en lo que mismo significa le permitiría a este al cuerpo realizar el proceso que va desde la percepción de los fenómenos hasta su interpretación y aquí aparece el segundo concepto clave del libro el de corpoesfera la que se definiría no sólo como los lenguajes corporales sino también abarcaría sus contextos y las relaciones entre aquel y estos esta ambición de comprensión totalizadora del objeto de indagación considero es otra de las grandes fortalezas del libro complementariamente al recorrido por las teorizaciones fenomenológicas de Merleau-Ponty y genealógicas de Michel Foucault se va complejizando el abordaje conceptual acerca del cuerpo igualmente se hace una revisión que es extremadamente importante desde mi formación sociológica y se revisa las distintas vertientes socio-antropológicas sobre el cuerpo yo creo que entre las más importantes Voltansky, Goffman y Giddens por un lado Marcel Mauss y Meridulas por el otro lo que le da el bagaje teórico le da al bagaje teórico del libro el espesor requerido para una mirada profunda del objeto que no desanima de todas formas el esfuerzo de comprensión del lector enseguida José Enrique apostará por definir a su esfuerzo como uno de carácter interdisciplinario y sistemático que se ubica dentro del campo de los estudios de la significación la semiótica en su acepción más abarcativa y que busca la comprensión del ser y del estar del cuerpo en el mundo el cuerpo así es visto desde la potente combinación analítico-sintética como sujeto objeto simultáneamente a continuación el libro nos dirige hacia lo que llama las morfologías del cuerpo donde destacan conceptos como el de rostridad conceptos nuevos para mí al referirse al complejo tema del rostro y donde se anota la diversidad de modalidades del ver mirar observar y obviamente ser mirado creo que la riqueza heurística que tiene estas reflexiones desde el punto de vista epistemológico está absolutamente claro esto último se empata inmediatamente con cuánto se muestra el cuerpo para la mirada ajena y de hecho esto nos vincula con los estilos del vestir del cuerpo y demostrarlo o ocultarlo a la mirada del otro cuando la reflexión entra de lleno en el problema de los sentidos corporales se recoge lo mejor de la imprescindible reflexión sobre este tema hecha por le bretón desde la sociología y la antropología llamándonos poderosamente la atención las referencias parabólicas como por ejemplo la referencia a José Saramago con situaciones extrañas en su literalidad pero profundas en su dimensión explicativa tales como la de ciegos que viendo no ven a fin de no cansarles con recuentos simplificadores que están muy distantes de la fuerza ideacional plasmada en el libro solo diré que están estupendamente bien entretejidas en el análisis las relaciones entre lo material visible y lo cultural invisible boca beso pelo brujería bigote enfermedad mano quiromancia poder curativo u ombligo pudor centro del mundo en síntesis una compilación donde se cruza la revisión histórica la aproximación cultural y la interpretación semiótica hasta aquí solamente paso revista de los niveles alto y medio del cuerpo con que los clasifica José Enrique dejando para la curiosidad del lector las reflexiones hechas sobre las partes y las significaciones sociales producidas desde y por las partes bajas que constituyen los tres niveles corporales desde esta aproximación anatómico-morfológica que no deja de tener ondas y variantes significaciones también me llamó la atención el capítulo 3 donde se refiere a la dimensión imaginaria-societal que pone su sello sobre la experiencia de la corporalidad los concursos de belleza se asientan en el uso de signos y en la realización de rituales la publicidad aludirá a los imaginarios de longevidad o de eterna juventud y la alimentación saludable entre comillas tendrá que pasar también por esos filtros imaginarios de carácter colectivo para poder ser así significada pero sin duda la parte más compleja del libro se aloja en la dedicada a la semiotización de los espacios de corporeidad y de sus límites y fronteras donde se revela como idea fuerza la de la porosidad del cuerpo esto tiene mucho que ver quizá con el llamado cuerpo postmoderno para finalizar y sin haber pretendido en absoluto agotar una reseña de los demás tópicos y temas tratados en la obra quiero detenerme un instante en el capítulo quinto que se refiere a la estética y el hedonismo dos marcas contundentes de la sociedad y la cultura contemporáneas a la vez que nos acercan al campo de la comunicación masiva y las industrias culturales y que proponen la discusión alrededor de conceptos como el de sociedad del espectáculo de Guy Debord y el de neo-narcisismo aquí nos encontramos con un recorrido zigzagueante donde la propia definición de la estética como rama de la filosofía nos conduce a la polisemia de la búsqueda de la belleza hasta el sensorium corporal estos resultan insumos riquísimos por citar un ejemplo para el análisis del discurso publicitario o de los espectáculos televisivos talk o reality shows o para las técnicas del manejo de imagen de políticos o de las estrellas de la farándula así como la presencia de esos semiólogos tan apreciados por los concursos de belleza los llamados misólogos tan en boga hoy en día creo que venezuela es el país donde se acuñó aquella palabra de misólogos lo más interesante de esta segunda parte del libro es que desde lo conceptual se anima al lector a aterrizar en el análisis de casos concretos y particulares lo que a mi modo de ver garantiza que quienes no somos formados en semiótica podamos comprender la utilidad y aplicar las propuestas teóricas del autor para nuestras propias indagaciones en fin reitero sin pretender ni mucho menos agotar en esta reseña lo abordado por el libro creo que lo mencionado nos da ya muchas razones para leerlo y más aún no sólo para aprender sino para deleitarnos desde un tratamiento metódico muy inteligente de un objeto complejo y oscuro en sí mismo pero de una abrumante actualidad el cuerpo no quiero terminar esta intervención sin felicitar a José Enrique por este aporte que seguramente iluminará muchas investigaciones y reflexiones semióticas futura máxime como lo anticipó ya Claudio si con el esfuerzo del profesor Finol fue posible constituir hace pocos meses la asociación ecuatoriana de semiótica espacio que si bien aún está en etapa de nacimiento acoge a una diversidad de docentes investigadores y estudiosos de la realidad social de muy diferentes orígenes formativos y lugares de práctica profesional lo que nos obliga a quienes formamos parte de esa asociación a imitar en el mejor sentido de la palabra esta actitud a la que nos invita el autor del libro atrevernos a investigar y a publicar que es la única manera de producir un acervo de conocimiento desde lo local y desde lo propio gracias una vez más al doctor Finol a quien felicitamos por esta interesantísima obra que pone en circulación con el sello editorial de Ciespal institución a la que obviamente también agradecemos por acogernos en su casa y felicitamos por haber sido objeto hace pocos días de un importante premio internacional por la labor que ha venido desplegando estos últimos tiempos gracias por su amable atención y bien amigos para finalizar contamos con la presencia del autor de la obra José Enrique Finol licenciado en letras por la Universidad de Zulia Venezuela y doctor en ciencias de la información y de la comunicación de la escuela de altos estudios en ciencias sociales en Francia autor de varios libros como semiótica comunicación y cultura en 1983 y el neoalfabetismo en 1993 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Zulia en el 2009 actualmente trabaja en el proyecto Prometeo emprendido por el Estado ecuatoriano bienvenido buenas noches Quinto me recibió hace dos semanas con una gripe fuerte así que espero poder hablar sin muchas interrupciones además estoy tan emocionado hoy de estar en este acto que a veces la emoción pues también nos hace perder la línea objetiva del discurso permítanme en primer lugar pues hacer los agradecimientos emocionados de rigor en primer lugar pues así espal por la publicación de este libro lo que es para mí un halago el hecho de que el libro sea publicado por una institución de tanto prestigio internacional y aprovecho también ahora pues para felicitar a CISPAL por el premio otorgado por ASICOM y la Universidad de Oviedo recientemente quiero agradecer también al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación donde he trabajado durante un año como becario Prometeo y donde espero continuar trabajando en los próximos años en especial quiero darle un agradecimiento a su presidente licenciado Patricio Barriga por el recibimiento y el apoyo que he tenido en este organismo quiero agradecer las super generosas palabras de Hernán y de Claudio Maldonado aprovechar también para felicitar a Claudio por el premio que acaba de recibir de la de la FELAFACS a su tesis doctoral pero en especial quiero agradecerles a ustedes que se hayan tomado la molestia de venir a reunirse con nosotros hoy miércoles 21 de octubre muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a mis compañeros del CORDICOM muchas gracias al señor presidente de la Asociación Ecuatoriana de Semiótica y a los demás miembros de su directiva yo no voy a hablar propiamente de lo intrínseco del libro sino un poco de la historia del libro que es una historia larga este libro es una etapa pues muy muy importante para mi actividad como investigador una actividad que siempre ha estado transitando entre semiótica y antropología dos vecindades dos disciplinas cuyas cuyas vecindades son extensas e intensas el viaje que hoy llega a esta importante parada comenzó hace más de 20 años durante una estadía de investigación postdoctoral de dos años que hice en la Universidad de Indiana donde yo estaba trabajando sobre un tema al que le había dedicado muchos años que eran los sistemas rituales los ritos antiguos y modernos ocuparon durante muchos años mis investigaciones mis proyectos de investigación y en esa investigación me di cuenta de que en esas prácticas rituales el cuerpo adquiría una presencia fundamental una presencia que a menudo como se dijo pasaba silenciosa y silenciada en muchos estudios rituales a partir de ahí comencé una búsqueda en varios trabajos de investigación sobre cuerpo que he tenido la oportunidad de discutir con mis alumnos de antropología y con mis colegas de antropología y semiótica en diferentes escenarios confieso que en esa búsqueda encontré una inspiración fundamental para estas investigaciones en un libro publicado hace 70 años me refiero a Fenomenología de la Percepción de Merleau-Ponty quien decía en ese libro el cuerpo es un conjunto de significaciones vividas esta frase de este libro me causa un gran impacto y por eso está en el epígrafe del libro así para Merleau-Ponty el cuerpo es en primer lugar significaciones y esas significaciones constituyen en segundo lugar un conjunto no se trata de significaciones aisladas o dispersas y en tercer lugar esas son significaciones vividas es decir son la expresión y la determinación de una dinámica de unas vivencias sociales e individuales de unas prácticas semióticas que incluso comienzan en el vientre materno esa acertada frase resumen de Merleau-Ponty a mí siempre me recuerda a otra frase más vieja todavía una frase de hace más de 100 años una frase preñada de sentidos y sugerencias que aún para mí hoy continúan siendo actuales esa frase decía muchos de ustedes la conocerán esa frase decía la semiología estudia la vida de los signos en el seno de la vida social esa frase que es de Ferdinand de Saussure que ustedes han recordado nos plantea la necesidad de estudiar los signos o mejor los procesos de significación y comunicación en el seno de la vida social lo que coincide plenamente con lo que ya dijo Merleau-Ponty hace 30 años es decir que el cuerpo es un conjunto de significaciones vividas me gustaría creer que esa visión del filósofo y del lingüista una visión tan vieja como vigente y actual a pesar de las diferencias epistemológicas entre este filósofo y este lingüista me gustaría creer repito que esa visión se realiza aunque sea parcialmente en este texto en este libro que hoy les presentamos el libro invita a explorar direcciones me gustaría pensar que más que productos y resultados de una investigación el libro abre caminos plantea preguntas plantea alternativas y búsquedas nuevas me gustaría pensar como viejo profesor de más de 40 años que el libro es una invitación a la curiosidad a transitar a buscar a ofrecer nuevas respuestas porque al final del camino todo maestro está destinado a ser sobrepasado por sus alumnos esa es mi aspiración eso lo decía Bachelard hace muchísimos años y me gustaría creer que mis alumnos algún día pasarán por encima de estas páginas y las mejorarán y las superarán eso en lugar de hacernos sentir tristes nos hará sentir realizados pues este libro invita a explorar direcciones teóricas y metodológicas que se derivan que son consecuencia de prácticas analíticas concretas a lo largo de muchos años durante los cuales tales direcciones fueron apareciendo fueron surgiendo por eso hemos incluido algunos de los trabajos que generaron la construcción de esta visión antroposemiótica que espero que ustedes no encuentren presuntuosa sino que es el resultado de una vivencia de una experiencia como investigador esa aproximación se expresa también en otros trabajos sobre los ritos sobre la cultura funeraria sobre los selfies y también sobre la literatura que he hecho en otras oportunidades hemos aquí en este libro intentado practicar y proponer una aproximación a las múltiples variadas y complejas significaciones del cuerpo una investigación que parta del cuerpo mismo que parta de su orografía de sus sinuosidades de sus órganos y articulaciones de sus huesos y de su piel que son al final de cuenta unos complejos significantes que luego nos llevasen a abordar sus límites y fronteras sus imaginarios y representaciones como se ve este libro es pues un viaje un viaje que en primer lugar va del cuerpo en sí de sus órganos y articulaciones de sus interioridades y exterioridades para luego en segundo lugar avanzar sobre las múltiples límites y fronteras que lo caracterizan y que nos permiten no verlo aislado sino como una estructura antroposemiótica que sale de la en sí para proyectarse en un para sí finalmente en tercer lugar el libro explora algunas de las representaciones e imaginarios en los que el cuerpo aparece tanto en la vida social como en los medios tradicionales y en las nuevas tecnologías tal como se le construye en lo que de Bord llamó la sociedad del espectáculo también en el libro hemos intentado presentar y discutir como bien dijo Hernán el concepto de corporeidad un concepto clave sin el cual es imposible avanzar en el análisis e interpretación de las significaciones del cuerpo y de su rol en los procesos de comunicación que él sin cesar incluso a su pesar genera para nuestra hipótesis de trabajo la corporalidad se define a partir de la experiencia entendida como un constructo operativo que se genera en cuatro direcciones que dinámicamente se constituyen la primera de esas direcciones viene de los procesos de sensación y percepción la segunda se genera en la constitución de significaciones de sentidos atribuidos a los insumos perceptivos y sensitivos la tercera se genera en una constitución de una memoria de la memoria propiamente dicha y la cuarta en la posterior proyección de esa memoria en la interpretación de nuevos procesos sensitivos y perceptivos como se ve estas cuatro direcciones sugeridas se retroalimentan se afectan recíprocamente de un modo constante de este modo la memoria es así no un depósito pasivo de información acumulada que actualizamos en circunstancias determinadas sino un proceso la memoria está siempre en condición de hacerse y de rehacerse y fundamentalmente la memoria como la experiencia son fenómenos antroposemióticos vale decir son fenómenos significativos vista así fenomenológicamente hablando la experiencia se construye en el mundo y desde el cuerpo lo que nos facilita entonces definir la corporeidad como el conjunto de los imaginarios dinámicos que una sociedad gracias a la acumulación de sus experiencias en un momento histórico determinado y en una cultura concreta atribuye al cuerpo entonces esos imaginarios y esas representaciones que una sociedad en un momento histórico determinado y en una situación cultural determinada atribuye al cuerpo es lo que nosotros definimos como corporeidad así el cuerpo es considerado pues como ya dije como un objeto semiótico inserto en un mundo que lo caracteriza lo significa y al que al mismo tiempo el cuerpo gracias a su riqueza comunicativa también caracteriza y semiotiza es decir una relación bidireccional esa corporeidad como condición semiótica inmanente a las prácticas corporales es también por supuesto una consecuencia de la ambivalencia del cuerpo de su inserción dialéctica fronteriza transgresora entre su condición de fenómeno natural y su construcción como fenómeno cultural se podría decir que para rescatar aquella vieja división que Charles Morris hizo hace 50 años haciendo justicia a esa clasificación se podría decir que el cuerpo puede ser visto también en sus dimensiones sintáctica semántica y pragmática sin embargo en su dinámica condición antropológica y semiótica el cuerpo desborda esos límites para invitarnos para retarnos a descifrar sus dispositivos sus sentidos ya no sólo en el arte la ciencia y los medios sino también en la vida cotidiana en la interacción diaria donde sin cesar el cuerpo semiotiza al mundo pues en fin de cuentas el cuerpo es el punto de partida y de retorno de los sentidos vividos en el mundo de los sentidos Gracias.